Estamos con el doctor en economía, Oscar Manco López, un amigo de esta mesa de consejo de redacción, casi que hace parte de nuestro equipo porque nos ayuda a entender todos estos temas económicos. Bienvenido, qué alegría saludarlo de nuevo. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente, un gusto saludarlos y estar aquí nuevamente con ustedes conversando estos temas tan interesantes. Feliz año, claro, por supuesto. Feliz año e inflado año. Inflado año. Bueno, entonces empecemos por ahí, 9,28%. Esa era una cifra que se esperaba y usted cómo recibe ese porcentaje. Bueno, honestamente sorprende positivamente porque dentro de las estimaciones más o menos indicado 9,60, 9,80, 1,28 es una muy buena cifra que supera las expectativas, pero hay que tener una primera claridad y es que la inflación no es el IPC. El IPC es como evoluciona en algunos precios de servicios y de productos en la economía porque la inflación abarca evidentemente todo. Entonces la inflación es más la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Lo que la gente dice, por ejemplo, yo con 500 mil pesos hace un año no me compro lo mismo que me compro ahora. Eso es inflación. Ahí es donde lo sentimos todos en el bolsillo. Por supuesto que es positivo ese valor porque dado que es un solo dígito no teníamos una cifra similar desde el 2022, más o menos desde junio del año pasado, mayo del año 2022, perdón, no tenemos una cifra similar. Y eso es bueno porque indexa una serie de tarifas y cosas que en adelante van a tener un valor menor en indexación. Pero la inflación se percibe todos los días cada vez mayor, la gente merca con una cantidad menor de dinero y no le alcanza. Entonces hay que empezar a priorizar esa serie de gastos que desde el punto de vista de la inflación pues va a continuar convergiendo un poco hacia la afectación de los bolsillos de las personas. Allá voy, doctor. Lo que pasa es que finalmente esta cifra 928 nos va a decir una cifra que es una cifra que le sirve al gobierno para estandarizar la economía, para ir ajustando la economía. De hecho, analizando los documentos que el DANE ponía como soporte, decía que los alimentos habían bajado y la gente le hizo en la calle. Pero ¿dónde merca el DANE que los huevos siguen subiendo, la carne sigue subiendo, la canasta familiar sigue subiendo y además la sensación cuando dicen, vea, se incrementan los peajes en tanto, se incrementa la gasolina en tanto. Y entonces la gente dice, pero ¿dónde es que esos precios se ven rebajados al menos en ese 928 por ciento? O sea, hay que comentarle a las personas que nos ven a esta hora que no quiere decir que uno ya vaya al centro comercial, al supermercado, a la tienda, donde uno merca y diga, ah, es que bajó 928, miremos a ver, este arroz que estaba en diciembre. No, no bajó, eso no es cierto. Incluso cuando tuvimos la pandemia, si lo recuerdan, la inflación fue de menos del 1 por ciento. Y eso no quiso decir que el arroz no subió, la carne no subió, el maíz no subió. Lo que la gente generalmente consume y evidentemente por los temas de demanda, porque seguimos consumiendo, seguimos gastando para comer y para ropa y para demás servicios y todo este tipo de cosas, ahí la gente siente esa percepción de que la plata no le está alcanzando y eso en realidad es lo que se convierte en inflación. El gobierno resalta que gran parte de eso es por las medidas que han incrementado, pero en realidad lo que ha ocurrido es, por ejemplo, un descenso significativo en los precios de los insumos agropecuarios en el mundo. Colombia es un principal importador de este tipo de insumos y han caído más del 27 por ciento. La escalada en gran medida que se presentó aquí el año pasado por el tema de inflación fue por el comportamiento del dólar. Eso lo recuerdan, en seis meses el dólar se depreció significativamente y luego se apreció nuevamente cerca de un 30 por ciento. Colombia más o menos en junio del año 2022 era la segunda, tercera moneda más fuerte del mundo, el peso colombiano. Pero luego de las elecciones ya el proceso del peso sufrió, digamos, una disminución en su poder adquisitivo que finalmente se tradujo en esas afectaciones de las personas. Y como usted lo menciona, ¿dónde la gente siente en realidad la inflación? La gente lo siente en el bolsillo porque no le está alcanzando para mercar, porque está dejando de hacer una serie de cosas que antes le alcanzaba, pero que evidentemente con esta situación vamos a continuar un poco con las implicaciones dentro de los bolsillos. Oscar, también es importante revisar el comportamiento en las diferentes ciudades del país, pues que es distinta. Vemos que todavía hay algunas ciudades que manejan una inflación con dos dígitos. ¿Cómo le fue a Medellín? Bueno, Medellín está levemente por encima, estamos cerca del 9.55 aproximadamente. En el escenario nacional estamos levemente ahí cercanos del tema de la media. Sin embargo, aquí hay varias cosas que es importante resaltar. Medellín es una ciudad que confluye desde los servicios, el tema de comercio y por supuesto es una ciudad, la ciudad industrial de Colombia. Aquí las grandes empresas no son las que ven impactados ingresos a través del aumento significativo del precio. Hablemos de las principales compañías de alimentos que están basadas aquí en Medellín. Entonces, a través de eso, digamos, no hay una influencia directa en el proceso inflacionario. Más bien es a través del proceso de consumo y como aquí, por ejemplo, Medellín se ha convertido en una ciudad también donde confluyen muchos turistas, el tema, por ejemplo, hotelero y de servicios y bien ha reaccionado un poco a la baja, continuará por temas de demanda generando algo de precios inflacionarios. Entonces, en el caso de Medellín, digamos que es una ciudad con estas particularidades, lo importante es tener en cuenta que vamos a estar cercanos un poco a la media, pero levemente por encima por esos elementos adicionales de gentrificación y demás que generan todavía ruido inflacionario. Profesor, ahorita Juan mencionaba que esta cifra le sirve de insumo al gobierno para decir, mire, estamos por buen camino, estamos aplicando las medidas que son y pues va a sacar, digamos, a relucir que es un éxito de ellos. ¿Es así? ¿Estamos encaminados por donde es? ¿Las medidas en materia económica que se han tomado son las acercadas? Bueno, digamos que hay una serie de medidas que sin lugar a dudas pues impactan positivamente, celebramos de hecho el hecho de que el Banco de la República ya comience ese proceso de descenso de tasas, donde se indica indirectamente que hemos alcanzado ese pico inflacionario, pero como les mencionaba hay una serie de factores internacionales que también afectan, el tema de los insumos agropecuarios que particularmente impacta fuertemente y de manera directa el tema de los alimentos, teníamos inflación alimentaria del 27%, aunque la carne llegó a subir más del 35%, para hablar de un ejemplo específico, hoy hablamos de un global del 5%, pero que se afecta, reitero, por el tema de los insumos internacionales. Entonces no es un logro directo, digamos, del gobierno. Además de lo anterior, el dólar ha llegado a niveles, digamos, de estabilidad, levemente por debajo de los 4 mil pesos, estimamos que sea más o menos de 4 mil 200 durante todo el año 2024, pero también tiene un impacto directo de los componentes internacionales. Entonces hay una serie de medidas que por supuesto afectan positivamente, pero otras que no. Tenemos, por ejemplo, la subida significativa de la gasolina durante el año pasado, estamos hablando de que si fuésemos a vincularnos directamente a precios internacionales, la gasolina debería estar más o menos a lo largo de los 12 mil, 12 mil 500 pesos. Viene que estamos cerca de 3 mil 500 pesos por encima del valor internacional. Ese tipo de medidas continuarán confluyendo a elementos inflacionarios, porque miren el tema de transporte, transporte no ha cedido, transporte sigue teniendo aumentos del 15%, el tema de transporte aéreo, transporte terrestre. Entonces, noten que, por ejemplo, hay un indicador en el tema carretero y es el indicador de precios o de costos de transporte en carretera. Ahí el tema de peajes impacta fuertemente, el tema de diésel impacta fuertemente. Y las altas, por ejemplo, con el tema del salario mínimo, de la inflación, que van a tener actualización en los peajes y el aumento que se viene del diésel, va a continuar confluyendo a que la inflación no se da en estos factores. En ese sentido, Juan, antes de dejar pasar este tema, se planea un aumento doble de peajes. Es decir, para ponerse al día, porque el año pasado no se aumentó, entonces tenemos un aumento ahorita en enero y se espera otro. ¿Eso qué impacto puede tener? Se espera el del 928 en el semestre. Hay varias cosas. Miren, de hecho, la gran cantidad de peajes significativos importantes en Colombia se da a través de las concesiones de alianzas público-privadas. Ahí, en el caso de que el gobierno no hubiese hecho el incremento, pues entonces hay un fondo de contingencias que cubre, en este caso al privado, para que no se le afecten los ingresos. Pero ese fondo de contingencias no reaccionó, con lo cual el gobierno tiene que compensar ese no incremento del año pasado, aumentando doblemente este año. Y, por supuesto, para el bolsillo de transportador y para el bolsillo del consumidor, el impacto va a ser tremendamente directo. Y, doctor Oscar, ¿y viene ya la gran amenaza de una nueva reforma tributaria que el gobierno ya la empezó a socializar y a exponer? Pero hoy no lo invitamos para eso. Lo invitamos porque usted es un hombre que es de la casa y conversa con el televidente. Y usted siempre nos ha dado a lo largo de estas invitaciones que le hemos hecho en estos años, cuando el dólar, hablar del dólar, cuando el tema de inversiones, inversiones. Y hoy es un tema claro, ¿dónde mercar? Y le va a hacer esta pregunta. ¿Por qué resulta que 100 mil pesos en un lugar son 100 mil pesos en otro? Es decir, a uno le rinden 100 mil pesos más en unos sitios y 100 mil pesos para mercar en otros sitios. Hay un tema especulativo enorme. Hay lugares en la ciudad donde un artículo vale 40% más que otro en otro sitio. ¿Por qué esa especulación? Uno puede encontrar un artículo de la canasta familiar en X lugar en 100 pesos y en otra parte lo puede encontrar en 60 pesos. ¿Por qué se permite esa especulación? Eso es del negocio, eso es del mercado. Y eso es donde está su indicación. ¿Dónde mercar? ¿De dónde está 60? Bueno, pues más allá de hablar de marcas, pues para no comprar... No, no, por supuesto, es un genérico, pero por decir cómo es la estrategia, ¿correcto? Yo resumo lo que usted está mencionando en una cosa específica. La inflación le pega más o menos en el 50% más a las personas de bajos ingresos. ¿De bajos? De bajos ingresos. Entonces, claro, por ejemplo, si a mí me están diciendo que yo me estoy ganando un millón de pesos y todo se me va a encarecer el 10%, pues hombre, de ese millón de pesos, el 10% es más o menos unos 100 mil pesos. Es decir que todo me está subiendo a un millón 100, pero me sigo ganando el millón de pesos. Por ejemplo, que gana 10 millones de pesos, pues claro, ve que se le incrementa un millón de pesos más, pero va a tener el poder adquisitivo para continuar, digamos, consumiendo. Entonces, digamos que la inflación es una especie de impuesto indirecto que se le cobra a las personas más necesitadas y de esa manera es cuando usted lo evidencia cuando hay merca, por ejemplo, en un lugar que le vale el doble o le vale el triple o le vale incluso menos. Entonces, en realidad, lo que hay que empezar a buscar, porque es que no depende de que tengamos una especulación directa de precios, en realidad, cada quien que está comerciando es libre de poner el precio que quiera. Por eso es que el indicador de la inflación, lo del IPC más bien, es un indicativo, no es que la inflación en realidad esté reaccionando de esa manera. Entonces, usted simplemente tiene que ir a buscar cuál es el que le está entregando las mejores condiciones para poder que usted acceda a ese bien o a ese recurso que requiere. Particularmente, lo que tenemos indicado aquí como las centrales de abastos en Colombia, donde uno tiene, digamos, en la mente que es el lugar específico para mercar, ahí en realidad no es que estén confluyendo los mejores precios. Incluso usted puede encontrar lugares de abarrotería en los barrios de Medellín, donde incluso los insumos están siendo más baratos. Ahí lo que hay que hacer es una especie de investigación de cuáles están entregando mejores precios. Claro, por supuesto. Bueno, y esa meta que tiene el Banco de la República de inflación a un 3% está muy lejana, porque según todo lo que usted nos comenta, pues ese descenso no está como tan cerca. Bueno, Pablo, para ser honesto, en el año 2024 no lo vemos tan claro. Claro, es bastante probable que estemos entre un 6, 6.50, incluso 7%, dependiendo como vaya reaccionando no solo la economía colombiana, sino la internacional. Estimamos que para el año 25 se puede alcanzar levemente esa meta o parcialmente esa meta. Hay todavía un camino muy largo por recorrer y desde el punto de vista económico tenemos un reto no solamente aquí desde la gestión y la revisión de datos, sino por supuesto como consumidores. Es que gran parte de la explicación del aumento de la inflación se debe al aumento de lo que se conoce como la masa monetaria, que es el dinero en circulación. Ustedes lo ven que cada ocho días el gobierno está haciendo emisiones de bonos, emisiones de test, ¿para qué? Para financiar el gasto. Y ese gasto es a través de los programas sociales, de los componentes que lo gobierno viene estimando. Y cuando de alguna manera se pone ese dinero en circulación, los colombianos no somos propensos por el ahorro, somos propensos por el gasto. Cuando tenemos un excedente adicional, entonces vamos a comprar esta cosita, este elementico, nos vamos a dar este gustico y eso genera un efecto inflacionario porque estamos incrementando la demanda que se agrega. Profesor, mire, Juan, tocaba el tema y dijo que no le íbamos a preguntar, pero yo sí le quiero preguntar por ese proyecto de otra reforma tributaria después de todo lo que ha pasado con la que ya tenemos. ¿Cómo es posible que se diga que no, hubo algunos aspectos que no quedaron bien formulados en esta y necesitamos hacer otra para corregirlo? Bueno, eso es lo que yo llamo una espiral negativa. La espiral negativa de la economía es cuando, hombre, no nos alcanzó, entonces va a tocar nuevamente apretar el cinturón. Luego, a los dos años no nos alcanzó, hay que apretar nuevamente el cinturón. Eso va a continuar pasando porque es que, como les indicaba, dado que lo que se requiere es financiar unos programas de gasto tan elevados, ustedes lo conocen a través de todos los programas. Subsidios, hay que ser claros, hay muchos subsidios que pagar, que entregar y no hay fuente. Un Estado no se mide por la cantidad de subsidios que entrega, sino por la cantidad de subsidios que no se requieren. Es correcto. Así se mide el éxito de un Estado. Exacto. Entonces, en virtud de que se necesita esa plata, pues se va a requerir cada vez una reforma. Se habla, pues, en el borrador de una revisión específica de los rentistas de capital que, según el gobierno, no se han tocado, pero en realidad sí se han tocado a través de las ganancias ocasionales. Hay que esperar de qué manera va surtiendo un poco efecto el borrador, pero hacia eso hay el indicativo de que se requiere más dinero para poder financiar estos programas de gasto y el déficit que está en este momento. Doctor Oscar, el tema de los consumos. Los comerciantes se quejaron que fue un año regular, porque, claro, la gente no utilizó las tarjetas de crédito, unas tasas bastante altas. Solo al final el Banco de la República bajó unos puntos. Pero mire usted que ni los bancos bajaron las tasas de interés. Los intereses pensamos que iban a bajar en los bancos en diciembre para activar y no lo hicieron. ¿Qué va a pasar? ¿Usted cree que ahorita, en enero, febrero, frente a este 9.28, es posible que se mande el mensaje 9.28, active la economía, baje las tasas de interés, para que nosotros los loquitos salgamos a comprar con la tarjeta de crédito los útiles escolares? Porque es que son ciclos. Acabo de terminar el ciclo de Navidad, he terminado los regalos, los comprita, los arreglos de la casa, y ahorita ya la señora ayer me entregó la lista de útiles, que hay que comprarlos la semana entrante, hay que pagar las matrículas de los muchachos, hay que pagar el SOA, que no es el 12, sino el 18%. Hay que salir, o sea, todo se incrementa. Entonces, ¿qué hacer? Ahí está la tarjeta así como oculta y dice, sáqueme, ¿sacamos la tarjeta o no sacamos la tarjeta? Bueno, el impacto de un descenso en la tasa de interés por parte del Banco de la República, no lo vamos a ver nunca inmediato. Siempre más o menos tarda, digamos, entre cinco y seis meses. Es decir, que estas disminuciones que estamos viendo, que arrancaron ahorita en diciembre, las veremos por allá en el mes de mayo aproximadamente, en los bancos, en los bancos comerciales. Pero no es al contrario. Cuando hay un aumento en la tasa de interés, que es cuando se está, digamos, enfrentando una situación económica distinta, el aumento inmediatamente se ve en las tasas de interés reflejado. Inmediatamente, comercialmente, ya lo estamos viendo. Entonces, aquí lo que hay que tener es un poco de prudencia en el uso porque vamos a continuar viendo tasas de interés elevadas. Los bancos hicieron, la gran mayoría, un descenso de las tasas de interés de tarjetas de crédito el año pasado, si lo recuerdan, un poco incentivando ese consumo y bajaron del 42, 43% al 25% más o menos en general. Sigue siendo un interés muy elevado, honestamente, porque por 100 pesos que me estoy gastando, me están cobrando 25 pesos. Eso es muy elevado. Ahorita, lo recomendable es, reitero, tratar de priorizar ese gasto, tratar de establecer cuáles son los componentes que en realidad requieren que yo vaya a hacer el desembolso y evitar al máximo los usos de tarjetas de crédito durante los próximos tres meses hasta que no se confluya de manera directa un descenso en la tasa de interés que se aprobó. ¿Usted qué opina los que pagamos en mercado con la tarjeta de crédito? Bueno, una de las cosas que recomendamos no solamente en finanzas, sino en economía, es tratar de no comprar alimentos con la tarjeta de crédito. Y si no hay plata, ¿qué hacemos, doctor? Pues puede más bien tratar de pagar otras cosas con la tarjeta de crédito, pero la comida no, porque la comida es un bien durable. ¿A una cuota al menos? A una cuotica al menos. Si no le cobran cuota de manejo, pues sí es interesante. Tiene una lucecita, es que no creo, doctor, es que estamos en enero, estamos pelados, igual que yo, yo represento a los padres, a los pobres papás que estábamos en enero y los primeros días de enero, la beber es vacía, la señora retacando por cosas, ¿qué hay que hacer ahí? Es que uno se desespera. Y uno tendiendo la tarjeta dice, tira el tarjetazo. Pero más bien un crédito de consumo, que se lo consigue más o menos unos cinco puntos por debajo de la tasa de interés de la tarjeta de crédito. Y en unos tres meses lo refinancia. Ah, esa es una buena estrategia. Es una muy buena recomendación. Por eso lo traemos a él, porque él nos da siempre la luz y nos presta plata. Esa es la gran ventaja. Eso sí no lo sabíamos. Ah, es que se llama amigo de Oscar. Bueno, Oscar Manco López, doctor en Economía, esta mañana con nosotros aquí en Consejo de Redacción. Muchas gracias por esa explicación tan necesaria al respecto de estos temas económicos, pues que los vemos por allá, como que el dan esa información, pero eso hay que aterrizarlo. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Gracias por los consejos.